Las medidas que ya continuará aplicando el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre. Miren, señores, hay algo muy delicado que en República Dominicana, durante todos estos años de gestiones pasadas, futuras, venideras y presentes, no se habría tratado en el panorama nacional, que era el conflicto o la ilegalidad en la que se encontraban operando las motocicletas en República Dominicana. Aquí te atracaban una motocicleta, tú no sabías quién era, ya tú dabas eso con un caso perdido. Aquí tú tenías un conflicto con un motociclista, un accidente de tránsito o XY, compañías por acciones, y al final terminabas tú solventando todas las problemáticas por la falta de regulación de las motocicletas existentes en la República Dominicana. Y qué bueno que por lo menos durante esta gestión se ha dado ese paso, esa luz verde para el registro de las motocicletas. Había sido un tanto dificultoso en ocasiones pasadas, y aquí lo habíamos denunciado, porque tan solo en una ciudad completa habían establecido pocos puntos para el registro de las motocicletas, lo que generaba disturbios, grandes filas y muchos inconvenientes hasta con el proceso de registro. Pues muchas personas ante los llamados de las mismas autoridades acudieron a registrar su motocicleta, pero perimió el periodo que habían dado las autoridades para registrar las motocicletas, entrar en los pasos de legalidad y de registro del ojo visor del Estado de la República Dominicana a través del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre. Luego de eso vinieron los grandes allanamientos, vamos a decirlo así, de parte de nuestras queridísimas autoridades de la DGC, parando a todo aquel que en su casco no tuviera la rotulación que entregó el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre. A lo que ahora mismo las nuevas autoridades que son encabezadas actualmente por Hugo Veras van a reiniciar, escuchen bien, ese proceso de registro en el gran Santo Domingo, incluyendo el Distrito Nacional evidentemente, Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Oeste y Santo Domingo Norte. El proceso de registro va a ser desde el 25 de agosto de este mes hasta el 25 de septiembre, para todos ustedes que no le dieron un chance, dígale que no a la ilegalidad evidentemente y sométase en ese proceso. Esa jornada forma parte de esta estrategia establecida de parte de las autoridades y también otros municipios que estarían participando, serían los Alcarrizos, Pedro Brambo, Cachica, San Antonio de Guerra, así como la explanada frontal del Cementerio Cristo Redentor, el Estadio Quisqueya para el Distrito Nacional, que serán los puntos en donde las personas podrán irse a registrar. ¿En qué horarios? De 8 de la mañana a 4 de la tarde, de lunes a viernes, y los sábados únicamente de 8 de la mañana hasta el mediodía. Entre en esos niveles de legalidad, porque ya basta de que uno ande en la calle y choque a un bendito motorista porque andan como chivos sin ley en República Dominicana y termine uno que pagarle su salud, que pagarle su vehículo y que pagarse uno la salud de uno y pagarse uno el vehículo de uno también porque tú ni sabes quién era que iba ahí porque ni siquiera placa tenía ese motor y en total desconocimiento de las autoridades. Anda un motor circulando sin rotulación y usted sabe que como autoridad lo debería de detener porque ya no anda con el código colocado en el casco de protección y usted sabe ya que una persona que ande sin rotulación o sin registro en el casco de protección está ahí para cometer algo que no es bueno, para hacer algo que no es bueno y al menos en ese punto hay que darle cierto soporte a las autoridades. Yo estoy harta de la ilegalidad, yo estoy harta de chocar con motoristas porque al parecer toditos se me meten al medio por estar haciendo incongruencias y que termine yo pagándolo todo porque también tú te vas para cualquier casa del conductor y X o Y compañía por acción y termina el ciudadano pagando esos conflictos. Así que qué bueno que se va a reiniciar esto, es como una segunda oportunidad aprovechela porque si no, sabe que va a ir preso y su carro se lo van a llevar para el denominado canódromo que todos conocemos lo que ya se hace ahí y espero en Dios que no se siga haciendo a partir de ahora.